Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual, esta vez estoy con un pintor que se encuentra en Venezuela, Armando Villalón, vamos a disfrutar de un poco de su historia, de su arte, ¿cómo estás Armando? Bueno, aquí esperando esta llamada con mucho agrado, mira, empezar el año con esto para mí es una bendición, verdad que sí, y bueno, estar aquí conociéndonos a través de este medio, muchas personas que no me conocen pues tengo la oportunidad por su intermedio pues de que nos conozcamos, así que estamos a la disposición, vamos a hablar un poquito de mi vida, mi trayectoria como artista, como persona, Bueno, así que estamos completamente a la orden, bueno, tú me imagino que me irás a hacer algunas preguntas o vamos a hablar respecto a mi obra o mi vida, bueno, ahí estamos, vamos a conversar un poco Bueno, aquí hay que aplicarle un poquito al curioso, este, mira, bueno, muy bueno que tengamos esta oportunidad sobre todo de que las personas entre un poco en la esfera íntima de lo que es un artista, de cómo comienza una carrera artística A veces las personas piensan que ellos no son adecuados para comenzar una carrera, yo creo que vamos a escucharlo desde de tus propias palabras, cómo comenzó Armando, desde qué momento se dio cuenta que tenía esa bendición, esa facultad de expresarse pictóricamente Mira Jorge, eso empezó parece mentira pero fue como todo pues en la escuela, en la escuela primaria, dando los primeros pasos tanto en la escuela, primero, segundo, tercero, cuarto grado En el cuarto grado, este, hubo un maestro que conoció pues y vio en mí que tenía ciertas condiciones para pintar y tenía unas habilidades que no lo tenían los demás Como muchos tenían la habilidad para escribir y otros para tocar, pues vio que yo tenía condiciones para pintar Bueno, y eso fue el estímulo más grande que pude haber tenido porque se nombraron en la escuela desde el primer grado hasta el sexto grado Era el que iba a manejar el periódico desde la escuela, haciendo, imagínate tú, el día del árbol, pues tenía que pintar el árbol, el día de la independencia, pues hacer algo adhesivo, pues Bolívar o cualquier proceso Pero entonces empezaron a ver esas condiciones y eso fue un estímulo muy grande, imagínate tú que en esa época yo no sabía ni quién era Picasso Había un profesor que me decía, mira Picasso, yo le decía, ¿por qué me dirá Picasso? Pero era porque existía un pintor que se llamaba Picasso que yo no lo conocía Bueno, mira, pero sin duda que eso fue un estímulo muy grande para mí, tener la oportunidad de que hayan descubierto esas condiciones Pero hay algo más fuerte todavía, que yo recuerdo cuando mi niñez, regularmente a mí me bautizaron Mi madrina, Ana Emilia Mauriello, que era directora del pedagógico aquí de Barquisimeto Este me bautizó, pero me hizo un regalo, en vez de regalarme una pelota, una ametralladora, una pistola Cualquier cosa, pues me regaló una acuarela, una acuarela con pinceles Y bueno, imagínate tú, ella vio que tenía yo condiciones, pero para que tú veas la manera La pedagogía que ella aplicó en ese momento para hacerle un regalo Indicaba justamente a lo que ella veía que yo podía tener, no sé, un futuro Un futuro, pues, y así me regaló una acuarela Mira, eso para mí es como cuando le ponen un blotón, una mesa llena de comida Pues aquella persona se vuelve loco, no había por dónde empezar Bueno, yo no había por dónde empezar con un blotón, empecé a pintar y pintar y pintar Eso fue el estímulo más grande que tuve, sin duda Y así fue, fui desarrollando este asunto de la pintura Que de verdad que yo lo doy gracias a Dios de que me haya permitido hacer esto Porque yo digo que siempre, y lo diré, que no hay algo más bello en el mundo Que uno pueda hacer lo que a uno le gusta Y que uno pueda vivir de lo que uno hace Porque en ese sentido, pues, la pintura Yo pinto y disfruto mi pintura Habrá muchas personas que no les gusta lo que yo hago Pero hay muchas que sí les gustan Pero eso me ha permitido estar en este medio, en este campo Y aportar, y ya por lo menos ya con 52 años en esta carrera de las artes plantas Pues ya yo estoy, como me he convertido como un mentor Un orientador de mucha gente que se está iniciando Esa generación de relevo que quiere aprender todos los días Que se le hace difícil, sobre todo aquí en nuestro país Que las cosas se le hacen difícil Comprar un pote de pintura, un pincel Es totalmente costoso Pero bueno, uno le da la mano Bueno, como te dije, que Dios le ha permitido a uno estar Y que uno tenga la suerte de que le gusta Y pueda vender Porque uno, yo vivo de esto Este es mi trabajo Y lo disfruto Lo disfruto primero que todo Antes de que lo disfruten El que me lo va a comprar Pero lo disfruto yo primero Y eso son como, tú lo sabes Que eso son como hijos de uno Porque uno tiene una obra de arte Y uno muchas veces no quisiera ni desprenderse Pero muchas veces también hay que pensar que uno vive de esto Y tiene que tener otra parte real Y bueno, ¿y cómo era a nivel familiar? ¿Había posibilidades de uno ver obras de arte O tenías contacto con el arte a nivel de casa? ¿O fuiste el primero de ese grupo familiar Que empezó a incursionar en esto? Fíjate algo que me gusta que me haya hecho esa pregunta Porque yo recuerdo que Cuando yo estuve el día de primaria Ya para secundaria Yo agarré una carrera técnica En la escuela técnica industrial Y yo recuerdo que yo le decía a mi hermano Que Dios lo tenga en la gloria Y le dije yo Mire, yo quiero ser pintor Pero que es loco Tú eres loco ¿Cómo se te ocurre meterte a pintor? Si los pintores son locos Andan por ahí como unos locos atravesados Y gremudos O sea que el concepto que tenía la gente de un pintor era ese Pero de vez Bueno, lo que pasa es que eso depende también de muchos factores Pero en ese momento Bueno, me trató la persona de cortarme la posibilidad de que yo fuese pintor Sin embargo hice una carrera Que no la Mira, me gradué Pero no la ejercí Porque lo mío era la pintura Este, me puse a trabajar Vendiendo automóviles Maquinaria Este, de manera que yo Mira, cuando yo vendía maquinaria Yo recuerdo que él me da una zona Hacia Hacia el oeste de aquí del estado Lara Y entonces hacia Humocaro Visitaba esos pueblitos y esas cosas Esos recovecos bellos, hermosos Que se ven en ese paisaje hermoso Este, porque soy paisajista Y seguiré siendo paisajista De una manera impresionista Le he dado Este, búsquedas dentro de lo que estoy haciendo Pero a medida que iba pasando Yo veía aquellos paisajes hermosos Mira, y se me olvidaba inclusive El cliente que iba a visitar Porque me emocionaba tanto eso Entonces dije yo La próxima vez que vengo para acá A visitar estos clientes Me iba a traer el caballete Y así lo hacía Me llevaba el caballete Y me ponía a pintar Tuve la suerte De tener una gran mujer Una gran mujer que me apoyó Indudablemente que en la familia Si no hay el apoyo Sin duda que es muy difícil Se le hacen las cosas más difíciles Isabel Gómez, mi señora Que Dios la tenga en la gloria La disfruté 48 años Pero esa señora Fue gerente de una empresa Aquí en Marquisimeto Y yo trabajaba en una empresa De ventas de automóviles y maquinaria Y yo le decía a mi mujer Yo quisiera dedicarme a la pintura Pero esto es imposible Porque imagínate Tenemos que mantener a los muchachos Y esto me dice ¿Por qué no te agarras un año sabático? Ve a ver si hay posibilidad De que en ese año Pues tú veas Si sirve para esto O no sirve Entonces Lógicamente Y yo le decía Agarré ese año sabático Pero me busqué gente Bien relacionada En las artes plásticas Conocimientos Importantísimos Entre esos El maestro Rosco Con los maestros Requena Que eran hombres Muy vinculados a la plástica Aquí Director de la Escuela de Artes Plásticas Entonces Como yo tenía Ese interés Ese amor Hacia las artes plásticas Ellos vieron Que yo tenía Necesidad de aprender Y me dieron orientación Me conseguí Un profesor Ramón Díaz Lugo Un pintor Que era Venía de la generación De los pintores impresionistas Franceses Pero que se habían formado Estuvo en España Estuvo en Estuvo en En París En Francia Y Y venía De un Del círculo Bellas Artes En Caracas Y Y fue El procursor Del paisaje Aquí en el Estado Bueno Este señor Era una semilla De esa De esa formación De esos artistas Bueno Y yo Me permití Él me permitió De que asistiera A sus clases Particulares Que él daba En su casa Bueno Yo hacía Lo visitaba Me hice muy amigo De él Y me hice amigo Me empecé a vincular En ese campo Bueno Imagínate tú Te estoy hablando Del año 70 Y empecé A agarrar Esos conocimientos Con ellos Salir a pintar Al vivo A la montaña A los Recovecos De aquí Del Estado Lara Barquisimeto Y bueno Eso Funcionó De una manera Bien Y un estímulo No grande Que tuve yo Para 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 iniciarme En este campo Este Recuerdo que Siguiendo con el caso De la mujer mía Entonces le digo yo Al año De estar ya metido En este mundo Y que ya yo veía Que yo tenía gente Que me estaba siguiendo Y que Le gustaba lo que estaba haciendo Pues ella Me dijo Mira Mejor dicho Yo le dije a ella Isabel Retírate Donde trabaja Porque ahora Te vas a encargar Trabaja conmigo En el sentido Que me vas a manejar Mis cosas Mis materiales Mi cuestión Estás más pendiente De mis cosas Que esas Las galetas Que me estaban Empezando a pedir Bueno Y empezamos A trabajar Unidos Le digo yo Mira Isabel Yo quiero Echarme un viajito A Europa Y a ver Qué tal Cómo nos va por allá Porque es verdad Que los conocimientos Que he adquirido Aquí en el Estado Lara Han sido muy buenos Pero Me dice Ramón Díaz Lugo Que era mi profesor Mira La mejor escuela Que tú tienes Es conocer Los grandes museos Del mundo Haz un sacrificio De tu parte Y te vas a ir A los museos Del mundo A conocer Las obras De los grandes Pintores Boneses Sanz Sile Coró Todos esos pintores Que uno estaba Acostumbrado a verlo A través de los libros Pero que nunca había tenido La oportunidad De ver La obra En realidad Vivo Bueno Hice el viaje Nos vimos España Italia Portugal Francia Austria Italia Suiza Alemania Alemania Bueno Total Me recorrí Todo Pero a medida Que fui corriendo Me consigo Y devuelvo Y llego A Madrid Y resulta Que en Madrid Me voy a visitar Un museo Que no era Museo del Prado Entonces Me ocurre Ir al museo De Joaquín Sorolla Un artista Que me impactó Mucho Con la luz Un pintor Valenciano Ese pintor Cuando yo vi La obra De él Este me iba a ser Mi maestro Mi maestro En el sentido De que yo voy A aprender De él Voy a tomar Notas De sus obras De ver Y estudiar Aquellas obras Eso Me motivó De una manera Increíble Conocí otro Joaquín Mil Y así Fui conociendo Pintores Pero Específicamente Me puse a estudiar A Joaquín Sorolla Que es el que siempre He estudiado Y me parece Que es grandiosa La luz Que se expresa En el cuadro Bueno Una vez Que estoy allá Duramos Tres años Allí Caminando Para allá Iba a Francia Y venía Y volví a España Y fui alimentándome Los conocimientos De esos grandes artistas Me puse a estudiar En la escuela En el círculo De Bellas Artes En Madrid En primer lugar Después me conseguí En la escuela Arpona Y después Con Rogelio García Vázquez Un pintor Muy reconocido En España Que hoy Hay un museo Que lleva su nombre Bueno Mira Esto fue Un estímulo Pues se presentó El problema Viernes Negro Aquí en Venezuela Se nos presentó Una dificultad Muy grande Para que Lo que yo Lo que Para mantenerme allá Era Con las obras Que yo Hacía allá Las mandaba a Venezuela Y las vendía Y eso me permitía Vivir Decentemente Allá en España Bueno Se nos presentó El problema Del Viernes Negro Y me vengo a Venezuela Y yo le decía A mi mujer Cuando yo llegue A Venezuela Yo voy a Hacer Buscar un estilo Muy pronto Y quiero hacer Un homenaje A un A un paisaje Que tenemos nosotros Natural Allí en el Estado Lara Que es el Valle del Turbio El Valle del Turbio Es como en Caracas Ustedes tienen En Caracas El monumental Ávila Que eso Cualquier caraqueño Quiere Tu casa Un cuadro Del Ávila Bueno Empecé a pintar El Valle del Turbio Pero yo lo pintaba De una manera Como un velo Que era Que mucha gente Decía que yo Lo que estaba haciendo Era una fantasía Que eso no existía Yo le decía Esa es la realidad Lo que pasa Es que levantarse Muy temprano Para ver ese velo Que se ve en la mañana Y empecé El tema Empezaron a decir Tú eres el pintor de la bruma Y es más Me dieron ese título El pintor de la bruma Acá al parquecimiento Por mucho tiempo Empecé a pintar ese valle Con ese velo Suavecito Que Con esos colores pasteles Que yo lo disfruté mucho Y siempre me ha gustado Y lo sigo a disfrutar El Valle del Turbio Bueno Voy a hacer una combinación Con el Ávila Te hago cualquier cosa Inclusive Incursionado un poco En la extracción Dentro del mismo paisaje Un paisaje Más abstracto O sea Tú sabes Que un artista Nunca se puede conformar Con lo que hace Siempre que tienes Una búsqueda La investigación Es importante Es primordial Con un artista Si no tienes investigación No le dedicas tiempo A la investigación No va a llegar Bueno Me dediqué a la Bueno He tenido En este Tiempo 52 años De carrera Muchas satisfacciones Sin duda Me han dado Muchos reconocimientos Me han dado Dos doctorados Honor y causa En la universidad De aquí Les hablara Bueno Yo le digo ¿Qué más le puedo pedir A la vida? Pues Regalar Los conocimientos Que obtuve A esa generación De relevo Esa gente Que se está formando Hoy en día Para aportar Para aportar Para dejar la huella Para seguir aportando A toda esa gente Que se le hace difícil Y que mucha gente Se frustra Aquí hay muchos artistas Que se frustran Y se dedican a otras cosas Y es muy lamentable Porque Mira bueno Tuviste También la suerte Por lo que estoy viendo De tener una Personalidad Avasalladora Desde el punto de vista De comunicador Porque puedes Perfectamente Expresar Toda tu historia De una forma Con una narrativa Increíble Mantienes la atención No todos los artistas Tienen esa personalidad Que tienes tú Es decir Que saliste Enmantillado Tienes las dos cosas Por lo menos Por lo que se puede juzgar Por esta entrevista Tienes una personalidad Que te permite Posicionarte Defender lo que haces Y tuviste el coraje De Bueno Tomarte ese año Sabático Y después continuar Porque no siempre La gente quiere ver todo De una forma más concreta Y más La inmediatez De los resultados Y esas cosas Y hay que tener paciencia En la vida Y Y ver un poquito Más allá Que a veces Es donde está La recompensa Está en el tiempo En la historia En la vida ¿No? Yo creo que Indudablemente Que tienes eso Pues que contaste También con personas Que te acompañaron En esa Llamémoslo así Dulce Transición Dulce espera Sin duda Mira Jorge Yo siempre he dicho De que la perseverancia La constancia La dedicación El que se dedica Y hace Logra El objetivo Yo Bueno No sé si he logrado El objetivo Porque yo creo Que yo debo Todavía aportar mucho Investigar Y aprender mucho Todavía A pesar de tener 52 años En esta carrera Porque uno Nunca puede Decir Yo llegué No, no, no Todos los días Uno aprende Inclusive De la gente joven De los muchachos Eso que uno Tiene muchas veces Los ve manejando Con tanta Destreza Muchas veces Un don natural Bueno Eso me lo vieron A mí Cuando yo estaba Iniciándome En este campo Yo se lo veo Y a los niños Hoy en día Este va a ser Un potencial Artista Este se va a perder De vista Y es verdad Ahí es donde uno Tiene que aplicar Y ayudar Porque si uno Le ha permitido Llegar a esto Yo he tenido Muchas dificultades Para llegar Y obtener El éxito Que vamos a decir Lo que he obtenido Porque la perseverancia Siempre Estuve en mente Yo tengo que insistir Yo tengo que llegar Yo quiero proponerme A hacerlo Y claro Lo que tú dices Que me tuve La suerte De tener Unas personas Que me aportaron Y ayudaron mucho Entre eso Mi mujer Que Dios la tenga En la gloria Y siempre la nombraré Porque fue así El profesor Ramón Díaz Lugo Que fue mi primer maestro Que fue Quien me dijo Y me orientó Tú tienes que hacer esto Tú tienes que irte Fuera del país No te puedes Conformar Que aquí No te puedes conformar Haciendo este tipo De trabajo Hay cosas Y otras técnicas Que tienes que aprender Y bueno Todo eso lo aprendí Y le doy gracias A Dios Porque eso me ha permitido Estos conocimientos Que ha obtenido Inclusive Aplicarlo a la gente Yo tuve una escuelita De arte aquí Que después De la pandemia Pues tuvimos que Eliminarla Porque Nos presentaron Un poco De problema Pero siempre Estoy aportando Y colaborando Sobre todo Con la gente Joven Esa gente Que tiene ansia Que tiene Que tiene deseos Perdón Que tiene sed Que tienen Hambre Con muchos Muchos artistas Muchos artistas Pero bueno De mucho Quilataje Que me dieron La mano Y en qué momento Porque pienso Que no todo el mundo Logra eso En qué momento Tú te diste cuenta En lo que es La diferencia Por supuesto Todos los pintores Como tú Tienen algo De artesano Pero Pero hay gente Que se queda En el artesano Y Y hay gente Que entra Que se sale Del artesano Y empieza A explotar Y a explorar Nuevas cosas Y Y entonces Es donde pasas A estas cosas Que son Que la gente Podría decir Eso es No es real Porque realmente El arte No puede ser real Tiene que haber Ese toque De Artificio De De drama De todo eso En qué momento Te hizo tic En qué momento Cuando Tú puedes decir Hubo esa transición De que Porque eso también Lo tiene mucha gente Joven Que dice Pero pinto perfecto Una mano Pinto perfecto Proporciones Pero eso Eso no lo es Eso no es No lo es todo Eso es parte Y diría yo Que lo más minúsculo Pero cuando Se entra En la genialidad En qué momento Tú dices Hubo ese desprendimiento Hacia Hacia Sale Lo explosivo Sale Lo genial Lo que no es Lo que no es obvio Mira Yo digo Que El trabajo El trabajo Es importantísimo Si tú trabajas Y yo disfruto Yo disfruto Mucho lo que hago Se lo digo Sinceramente Para mí no hay algo Más agradable Que pintar Yo a las 6 de la mañana Estoy con mi termo de café Con mi termo de café Y mi tacita Tomando mi café Y frente a un lienzo Disfrutando De lo que yo Pero el hecho Eso lo descubre Es por la Por eso que te digo La perseverancia La insistencia Cuando tú Perseveras Cuando empiezas A participar En salones de arte Que te Te acercan El Michelena Que te acercan El salón De Aragua Empiezan A 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 Partir En un taller Y ver que tú Eres diferente A aquel Y aquel Es diferente A este Y cada quien Tiene su estilo Buscar un estilo Propio Que tú no necesites Acercarte A ver la firma Sino que tú Identifiques El artista A cualquier distancia Eso Traté de hacerlo Y creo que lo he logrado Y es eso Porque Por eso Porque El La perseverancia El querer Llegar a ser El El querer El 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 inventar El no quedarse Haciendo La A 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 Alt A A A A A A A A Llegar al extremo de complacer a un crítico de arte porque por ahí es donde tienes que irte. No, ¿por qué no? Tú tienes personalidad, tú tienes que quererte, tú tienes que apoyar y creer en lo que tú haces. Si tú no crees en lo que tú haces, olvídate. Creo, yo no sé qué dices tú, Jorge, pero. Yo creo que hay personas que son muy buenos en apreciación, pero que no son creadores. Son personas que obviamente tienen un ojo crítico, saben del mercado, pero a la vez son personas que les gusta el arte y que tienen todo eso, pero no tienen el factor este creativo, sino son más bien consumidores visuales y por supuesto pueden hasta llorar frente a una obra de arte y todo esto, pero no pasan a ser la parte creativa y el que tiene las dos cosas, que es entonces el que puede romper esa barrera y lograr el otro peldaño y lograr algo que no existe y esas cosas. Y eso a veces la gente no lo entiende porque no tienen la posibilidad de saber de qué se puede hacer porque ya cuando tú lo vas a hacer, ya tú lo has pensado, tu cerebro ha viajado en esas otras posibilidades y lo que estás es buscando la forma de lograrlo, pero ya el cerebro está más allá y eso no lo entiende la gente que no está en el arte creativo, en el nivel de creación. Fíjate que yo decía la otra vez, conversando con un colega, de que aquí existe la universidad de forma licenciado en arte plástica, licenciado en arte plástica no artista, el artista se hace trabajando, investigando, ahí te van a enseñar técnicas y te van a decir esto, gestos y te conocimientos y todo lo que sea, pero tú, la parte tuya tienes que ponerla ahí, tu creatividad, tu, bueno, ponle mi inquilina, cuál es el estilo que voy a seguir, ser atrevido, que yo soy clásico, realista, me he mantenido por mucho tiempo, pero da un paso, dale paso al impresionismo, al expresionismo, a la atracción, descompone y empieza uno a descomponer una figura, porque hay personas que están acostumbrados a ver una pintura y que tú la puedes hacer realista, clásica, pero perfecta, pero atrévete a descomponer esa figura, que es lo que muchas veces uno tiene el temor, ¿y por qué? Porque mucha gente se queda y se frustra por eso, porque no es capaz, tiene que ser audaz, tiene que tener, no sé, yo, mira, yo me emociono tanto con esto, porque el ser artista, uno explicarlo con palabras es muy difícil, porque sentir lo que uno siente para, cuando uno se mete allí en una obra de arte, en un espacio blanco, en un lienzo blanco, y meter, que allí empecé a crear, y poner, y quitar, y meter, y romper, y darle para allá, mire, yo he tenido muchos éxitos, sin duda, pero también he tenido muchos fracasos dentro de mi carrera, y me he tropezado con muchas, en muchas oportunidades, y me he frustrado, pero no, yo voy a levantar, yo voy a decir que es esto, yo voy a seguir, y a eso es que debieran de ir todos los artistas, pues, vamos a pasar por todo esto, inclusive ahorita van a pasar muchos artistas, problemas muy serios para comprar materiales, y para esto, pero hay que perseverar, hay que buscar otros elementos, otros materiales que se pueden lograr para uno crear, así que, no sé, pero Jorge, me emociono cuando hablo de las artes, porque esta es mi carrera, mi mundo, y sobre todo, cuando yo hablo, me dedico mucho hacia la gente joven, hacia esa gente, esa generación que nos va a reemplazar a nosotros, y que tratar de ayudarle, y darle la mano para que no se devuelvan, que sigan adelante, que el camino está allá arriba, arriba, sigue hacia adelante, no mire para atrás. Bueno, digamos necesario también mostrar estos casos como el tuyo, porque, por lo general, hay mucha ignorancia con respecto a lo que es la posibilidad del arte como modo de vida, pues, hay mucha gente que dice, bueno, hazlo como hobby, te vas a morir de hambre, o sea, eso no es algo serio, o sea, todavía existe muchísimo eso, también existe la admiración por el arte, digamos, de salón, de museo, existe como que eso es algo inalcanzable, es como que algo que está ahí, que tiene un valor para la sociedad, pero a la vez, las mismas personas que van a los museos y visitan las galerías, a veces dice, si mi hijo me dice, quiero dedicarme a esto, lo pongo en duda, o sea, ahí hay eso, no es lo mismo que tú estés de acuerdo que existe un puente o que existe una carretera, que es algo monumental y todo esto, y tu hijo te dice, yo quiero ser ingeniero, entonces, tú, a pesar de que nunca has visto que tu hijo haya hecho un puente, dices, bueno, pues mi hijo lo puede hacer, pero esa confianza con respecto al arte es más difícil, porque por alguna razón se le ha dado un valor tan alto que a veces es inalcanzable, y entonces las personas piensan que todo el mundo se queda en el camino, y bueno, hay muchas expresiones de arte, no solamente la de los museos, la vida es arte en sí, y eso, ahí no se ha hecho, digamos, conocimiento popular, entonces me parece interesante que personas escuchen esta, de una persona que ya tiene una trayectoria, que tiene unos cuantos cafés tomados y unos cuantos, digamos, años comprados con su propio esfuerzo a través del arte, para que vean que eso también es posible, pues que no todo es frustración, no todo es algo que no se puede alcanzar, y que hay progreso, pues, que hay realización, parece, ¿no? Sí, 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 claro, porque fíjate que mucha gente, bueno, también hay mucha gente equivocada, porque yo veo mucha gente, sobre todo joven, que uno los orienta, sigo insistiendo en la juventud, porque mucha gente dice, yo quiero hacer esto, porque esto es lo que se vive, yo quiero hacer esto, porque por aquí como que van los tiros, esto es lo que a la gente le gusta comprar, yo le digo, mira, hay una cuestión muy relativa, porque no es todo así, porque el hecho de que agarrar moda, esta es la moda y esto es lo que se vende, y este es el color que se usa, pero que no eres tú, no eres tú, cuando tú ves la obra y te dice, estás equivocado, ese no es el, por ahí no son los tiros, los tiros son por aquí, tienen que insistir en esto, es que todo, esta carrera es muy difícil, y es verdad, nosotros los artistas hemos pasado muchas cosas, muchas alegrías, satisfacciones, cuando uno lo acepta en un salón, cuando uno vende una obra, que es un pulso muy importante para un artista, que tú vas a una galería, y donde hay expuestos 50 artistas, y de los 50 artistas se han vendido 5 obras, y entre esas 5 obras está una obra tuya vendida, yo le digo, ese es un estímulo muy grande que te pueda dar a ti como artista, yo le digo, no sé, pero gusta, no sé, uno empieza como a buscar, no sé, un estímulo muy importante, para mí eso ha sido importantísimo, yo recuerdo cuando yo trabajaba, una vez y otra muy importante, porque yo trabajaba en San Felipe, un pueblo muy cerca aquí de Barquisimeto, todavía no me había iniciado como artista, y entonces yo trabajaba en una venta de repuestos, pero pintaba, o sea, para yo comer tenía que pintar y trabajar para mantener a mis hijos, tengo dos hijos, Eiza y Jesús, entonces llega un muchacho que me conoció, y me vio pintarme una oportunidad, me dice, ¿tú me quieres prestar una obra de esas? que hay un concurso de jóvenes, se llama Jóvenes Pintores Larense, y es un salón de pintores donde van a participar ciertos y picos artistas, pero de eso van a, son 35 artistas los que van a aceptar, pero llega lo que tiene que ir, me dice, y yo le digo, bueno, ni pensaba yo, y era un pedazo de madera, porque ni siquiera es un lienzo, un pedazo de madera, porque yo lo hacía como hobby, con tempera, pintaba allí tal y qué sé yo, y pero hice una cosa bastante simpática, una cosa medio, medio cesaniana, vamos a decirlo así, ese estilo cesaniano, muy suelto y muy, y entonces el tipo le digo, bueno, llévate este, pues entonces me recuerdo, bueno, y yo le ponía una maderita por la orilla, se lo había llevado un señor allí para que me lo monte, y se lo montamos, y se lo llevó, y como a los 15 días se apareció, mira, te felicito, ¿qué pasó? Te aceptaron el salón, ¿cómo que te aceptaron el salón? Sí, sí, te aceptaron el salón de jóvenes pintores Larense, y yo, púchale, qué bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, tú sabes que te ha aceptado entre tantos artistas que te han seleccionado, o sea, si es un éxito, vamos a esperar la premiación. Bueno, resulta que va la premiación y me dan un, ¿cómo se llama? Un premio, pero que no era premio, era primero, segundo y tercero, y dos menciones honoríficas. Entonces, entre esa mención honorífica me dieron la segunda, ya de casualidad me dieron, pero me dieron, eso fue, para mí es como si me hubiesen dado el primer premio. Pero con muchachos jóvenes, le dan ese estímulo. Imagínate, tú eso despertó de mí, una confianza de que yo sentía para eso. Y a mí, las cosas han sucedido y han sucedido de una manera increíble. Y bueno, aquí estoy. El resultado de todo eso es la perseverancia, la constancia, el amor y la dedicación que le he dado a esto, sobre todo el amor a lo que tú haces, el respeto que yo le tengo a esta profesión, porque la amo, la quiero. Y si yo llegara a fallecer y resucitar todo el tiempo, agarraría la misma carrera, pero me prepararía mejor, buscaría la forma de prepararme mejor, buscar la forma de salir al exterior, prepararme en una escuela. Bueno, Dios me permitió hacerlo hasta donde lo he hecho, y no me he ido. Bueno, buenísimo. Mira, bueno, Armando, todos los que pasan por aquí, yo les digo que, les pido que me digan al final su definición de felicidad. Es obvio que eres una persona feliz, se nota. ¿Qué es la felicidad para ti? Mira, la felicidad es hacer lo que a uno le gusta y tratar de complacerse a uno y no quedarse con los conocimientos, aportarlo a esa generación que está naciendo hoy en día, que con tantas dificultades. Y, bueno, la felicidad es eso, de poder vivir decentemente de lo que tú haces. Yo lo he hecho y le doy gracias a Dios todos los días. Soy católico y de que me haya permitido hacer lo que me gusta y, bueno, y que se me respete y que yo respeto a los artistas como ellos me respeten a mí. ¿Verdad que estoy muy feliz? Soy muy feliz porque hago lo que me gusta. Mira, y en esos momentos, así que uno está, que le cuesta y que no es fácil continuar y eso, ¿qué te dices tú? ¿Qué eslogan te pone otra vez en la posición de continuar? No, eso, ¿qué te digo? Eso es perseverar, insistir en lo que tú crees. Si tú crees en ti, pues no hay crítico ni nadie que se adelante a esa hipótesis que tienes de tú seguir y continuar en lo que te gusta. Y eso es lo que yo creo que es importante, sobre todo para la gente joven. Mira, y quiero aprovechar la oportunidad porque hice este contacto a través de Osvaldo Rodríguez, un colega que aprecio mucho y quiero mucho, ¿no? Y de verdad que no quería dejarlo pasar porque de verdad que hemos compartido momentos muy especiales. Él es un hombre muy entregado, un hombre cuidado, abierto en lo que yo creo mucho en él porque él hace y nunca está conforme con algo y vuelve a hacer esto. Y lo veo en ese mundo bello y hermoso que uno debe tener como artista. Y quería aprovechar la oportunidad a través de este medio, pues, de darle las gracias de que me haya permitido estar contigo en contacto. Bueno, él es de estas personas que está, digamos, aportando a su comunidad. Pienso yo que es muy importante de que tú, bueno, tienes tu vida quizás profesional activa, tienes lo que te trae el plato de comida a la mesa, pero que también te identifiques, que tengas un sentido de, digamos, comunitario, de convivencia sana con lo que te rodea. Y poca gente lo tiene. Él es una de esas personas que tiene esto. Y por lo visto, tú también estás en esa época que piensas más bien en la trascendencia de la vida, pues, en que no es solamente el estar aquí, sino que hay que dejar ciertas instrucciones, ciertas motivaciones, ciertas huellas. O sea, eso me gusta mucho, sobre todo, que las personas lleguen a ese nivel de, digamos, de poder visualizarse ya como que, bueno, ya tengo mis logros, ya tengo esto, ya está lo obvio hasta ahí, pero quiero dejar escrito en algunos corazones, en algunas personas, dejar escrito algunas de estas ideas que considero que son válidas para cualquier generación y para el futuro. Y en toda la conversación que has tenido, lo has repetido más de una vez, la importancia de dejar un mensaje a la juventud, de transmitir algunas cosas que ya uno sabe que las puede enseñar y que el que la quiera tomar, las toma. Es decir, tienes esa cualidad también que hace falta en estos tiempos de la humanidad, digamos. Sí, y hay algo muy importante, Jorge, que yo digo que tiene la juventud hoy en día, de que hoy manejan estos medios mejor que yo. Yo soy un hombre un poco anticuado en este asunto, no sé, no estoy muy actualizado, pero sin embargo, hasta donde he podido, manejo mi tabla y tal que se yo. Pero digo yo que la juventud hoy en día, que tiene cuestiones que no las tuve yo en cuanto a mi juventud, tener internet por lo menos, y meter un botoncito así y meterse en el Museo del Lubre, el Prado, el Pompidou, o sea, cualquier, y tú quieres estar en la última exposición que hizo Picasso en tal tal, lo busca y te lo da, esto no lo pudimos hacer nosotros. Nosotros teníamos un libro y en el libro veíamos ahí. Hoy tiene que aprovechar estos medios. Bueno, hermano, te quiero decir que muy agradecido por la oportunidad que me has brindado de compartir con muchas personas que no me conocían, pues que creo que me conocieron a través de tu programa. Y completamente aquí en Venezuela, en Marquisimeto, está dolar para cualquier conversación, cualquier, o en otra oportunidad para estar y asesorarte. Y muchos artistas que tienen necesidad de conocerse a través de estos medios, pues yo te pudiera dar una serie de artistas que pudieran ayudar mucho a seguir creciendo en la cultura, sobre todo aquí en el Estado de Alana. Así que muy agradecido, Jorge, verdad que de todo corazón te trato como si te conociera hace muchos años y siempre te he seguido y es muy agradable tus conversaciones, tu forma de ser. Bueno, completamente a tu orden. Las dificultades que tuvimos ahí, bueno, eso es normal, pero completamente a la orden, hermano. Muy agradecido. Bueno, yo estoy encantado de haber tenido esta conversación. Realmente, como te dije, tienes una personalidad explosiva. Llegas a través de la pantalla con la emoción que te llena de hablar de tu obra. Y bueno, creo que la vamos a disfrutar mucho esta conversa. Le voy a poner a las personas tus señas para que te sigan, para que busquen tu obra. Y espero que se interesen en saber más de ti. Y vale la pena. Bueno, un abrazo a la orden aquí en Viena. Y estamos en contacto. Feliz año y lo mejor para este año. Y bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de conocernos y estrechar nuestra mano. Bueno, un abrazo, hermano. Claro, en Barquisimeto es la cosa, allá es donde hay que ir. Un abrazo. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Fue un placer. Gracias, gracias.